Bien, buenos días. Retomamos el curso normal político de todos los días y voy a dar cuenta de la Junta de Gobierno que aconteció el 3 de septiembre. Voy a destacar de ella los aspectos más significativos y voy a obviar todo lo de fiestas que ya las hemos disfrutado y dejado atrás. Bien, para mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza diaria, en mayo se sacaron los pliegos para el arrendamiento financiero en la modalidad de renting de unos nuevos vehículos que se necesitan para poder atender este servicio. Se adjudicó en ese momento el lote correspondiente al camión volquete y quedó desierta la licitación del número uno que correspondía al arrendamiento de dos furgonetas industriales. Bien, en la Junta de Gobierno del lunes 3 de septiembre se aprobaron los nuevos pliegos para poder visitar el contrato de suministro de estos dos vehículos industriales que son necesarios para la prestación eficaz y en las debidas condiciones de los servicios propios del servicio municipal de limpieza. Se propone el RETINT para 48 meses y sin contemplar ninguna prórroga y un valor aproximado que se ha estimado que asciende a 34.324 euros. Esperamos que ahora sí se pueda adjudicar y si pueda adjudicar y si pueda adjudicar las necesidades que tenemos. Se declaró la oferta mejor en relación calidad-precio para la adjudicación del contrato mixto de servicios y suministros para la organización y desarrollo de la feria de muestras de Villena. El lote 4, que hacía referencia al alquiler, montaje y desmontaje de los stands y del pórtico de la feria, necesitaba un informe técnico, por eso ha tardado más de poderse adjudicar y ya se ha adjudicado ahora definitivamente a la empresa Saurim Montaje de Stand SL. El precio ofertado para estos dos años de duración inicial de la feria es de 24.725 euros, iba incluido. Este lote necesitaba el informe y por esto se ha adjudicado ahora. Los demás lotes se adjudicaron por valoración directa porque sólo contaba la proposición económica en agosto y otros quedaron desiertos que se han hecho los encargos correspondientes para que se pueda llevar a cabo la feria de muestras en Villena. Se aprobó la renovación del convenio de adcripción al Instituto Valenciano Cultural del Instituto Valenciano de Cultura sobre coorganización y copatrocinio de la programación escénica, musical y audiovisual con las ciudades de la comunidad valenciana. Por medio de este convenio, el Ayuntamiento de Villena se compromete a programar una serie de actividades y el Instituto Valenciano de Cultura a asumir los costes en la modalidad de teatro, danza y circo de hasta 15.000 euros, en la modalidad de música de hasta 5.000 euros, en la modalidad lírica de hasta 6.000 euros y en la modalidad de cine audiovisual valenciano de hasta 1.000 euros. Bien, pues, es una ayuda que viene desde la generalidad a la programación de cultura que siempre es bien recibida. Se autorizó la cesión del edificio plurifuncional de la plaza para la realización de los siguientes eventos. El día 15 de septiembre tendrá lugar la tradicional comida anual de la hermandad de la Asociación Unión Democrática de Pensionistas. En años anteriores se ha realizado el Polideportivo, este año no podía ser, el Ayuntamiento cede la utilización del coso, así como el uso de aseo de otras estancias que posibiliten a la empresa de restauración a organizar dicha comida. Será esta empresa también la que se encargue de hacer la limpieza correspondiente de la plaza cuando termine el evento. Las personas voluntarias de la entidad, esta entidad y esta empresa serán también las encargadas de la organización y la colocación de los recursos, como las sillas, etcétera, que se han demandado al Ayuntamiento. Queremos que salga muy bien también esta comida en la plaza. Con motivo de la 23 sábado feria de muestras de Villena, también se cede la plaza el sábado 29 de septiembre para la realización de una cena benéfica, cata maridaje en honor a Tony Díaz, debiendo quedarse también de pie tras el evento. Es una cata con maridaje que se hace a esta persona que por circunstancias de un accidente falleció y se quiere rendir homenaje. Ya en el domingo 30 de octubre también se aprobó la realización del 19 Concurso Nacional Canino, actividad que está integrada en el programa oficial de actos de la feria que será debidamente presentado. Finalmente, quiero comentar que por despacho extraordinario se aprobó el pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución dirección de obras y sus instalaciones y la coordinación de seguridad y salud de la rehabilitación del Palacio Consistorial de Villena. Por fin, este proyecto va a empezar su andadura. Es un proyecto que va a poderse llevar a cabo por la cofinanciación del programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020. Estos fondos europeos son fondos para la protección, conservación y recuperación de bienes del patrimonio cultural valenciano en su puesta en valor. Y la resolución definitiva de la concesión de esta ayuda al Ayuntamiento de Villena salió publicada en el diario oficial de la Generalitat Valenciana este 4 de septiembre. La cantidad que nos subvenciona es de 499.794 euros. Y el Ayuntamiento, para garantizar que esta obra y este proyecto se pueda realizar en su totalidad, aprobó una modificación presupuestaria para poder asumir la financiación total de la obra. Ahora también estamos en la espera de que en noviembre salga la resolución de las ayudas del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento a la que a estas ayudas también hemos solicitado una subvención. Si esta realmente después es fondable, el proyecto podrá contar con otra subvención importante que hará que el Ayuntamiento solo tenga que asumir el 10%. Recuerden que la inversión que se va a realizar en este Palacio Consistorial para la rehabilitación del Ayuntamiento es de 1.209.501 euros. Los dos objetivos que esperamos cubrir con este contrato que ahora necesitamos son el conseguir conservar este edificio emblemático y protegido para que el deterioro no se siga produciendo y evitar también el colapso que los informes técnicos están indicando que se puede producir de no haber ninguna intervención. También realizamos una actuación integral que consiga garantizar el uso para dependencias municipales acogiendo los servicios del Ayuntamiento, de la ciudad y reservando el carácter visitable y turístico de este edificio. Bien, para redactar el programa de necesidades municipales que debe cubrir este edificio y que viene reflejado en el pliego que estamos licitando y los criterios de valoración para su adjudicación, nos hemos reunido durante la última semana de agosto con los grupos de la oposición para recoger sus pareceres y sus sugerencias antes de cerrarlo. Y lo hemos podido aprobar por una dignidad, ya que es una obra fundamental que va a trascender la legislatura y que todos los partidos deben estar implicados en ella. La distribución que hemos hecho del edificio futuro, hemos considerado que la planta baja debería acoger los servicios de mayor atención al público, como van a ser cita, renta, contratación, va a estar el punto de información turística y también el salón de plenos y uso múltiples para que sea funcional, ya que en nuestra ciudad se necesita esa sala de un aforo de a lo mejor 70 personas que pueda también acoger y que esté preparada para ser el salón de plenos del ayuntamiento. En la primera planta, los servicios que se van a recoger son mayormente los de uso político, como son la alcaldía, los grupos políticos, el salón de actos que hay en la actualidad se va a conservar para actos de protocolo, para actos de carácter más importante, también para bodas y va a ser también, van a tener un carácter visitado. También se recogerá en esta sala una sala de reuniones que se pueda utilizar y estará situado el departamento de comunicación y la sala de prensa. En la planta segunda, los departamentos ya de intervención, tesorería, personal, informática, servicios jurídicos y secretaría. Y una sala de descanso para el personal y también una sala de reuniones que se pueda utilizar por los múltiples departamentos que aquí se acogen. Bien, eso ha sido el consenso al que se ha llegado con los grupos para que se cubran esas necesidades y dicho contrato se va a realizar mediante un procedimiento abierto y plantación ordinaria y se plantean dos lotes. En un primer lote va la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obras y sus instalaciones y en un segundo lote hace referencia a la realización en la fase de ejecución de obras de la coordinación de seguridad y salud para la rehabilitación del Palacio Consistorial. El valor estimado del contrato asciende la cantidad de 132.921 euros y va incluido y de los que se desglosa en 122.381 euros que son el presupuesto base de licitación del lote 1 y 10.539 euros que es el presupuesto del lote 2. Bien, como es de obligación, la plataforma de contratación del sector público quedará publicada la licitación y ya está publicada verde este lunes, día 10, la publicación y la formalización del contrato. Toda la documentación estará publicada. Así como cualquier otro dato e información referente a la actividad contratual, pueden consultarlo en la web con la dirección https.com.arra.contrataciondelestado.es. Esperamos que la máxima participación de los equipos de redacción de proyectos se interesen por este pliego porque para Villena es importante. La presentación de las proposiciones se llevará a cabo en el registro general de este ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el plazo máximo de 21 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en la plataforma de contratación del sector público, es decir, desde el lunes. La documentación se presentará entre sobres y está la documentación general, la proposición económica y después ya los criterios dependientes de juicio de valor y en el tercer, sobre ya la proposición económica. Bien, pues el equipo redactor que se ha exigido, el equipo mínimo para ejecutar este proyecto básico de ejecución, deberá estar compuesto por una persona arquitecta, otra con la regulación en arquitectura técnica, una más en tecnologías industriales y otra competente encargada en la regulación del estudio de seguridad y salud. Y los criterios para la adjudicación de este contrato se han establecido, primero, los que son de forma evaluable, de forma automática, que van a tener un máximo de hasta 51 puntos y estará con 20 puntos la baja económica, con 10 puntos la reducción del plazo, el plazo para la ejecución se establece en 75 días y la reducción máxima que puede haber es hasta 60, no queremos que haya reducciones de plazo tenerarias, queremos que sea un proyecto bien hecho y también se va a primar la experiencia activitada del equipo mínimo redactor en la realización de este trabajo. Con una puntuación de 21 puntos, lo que sumará los 51 a los criterios objetivos. Por otra parte, se valorarán los criterios dependientes de juicio de valor y aquí lo que se valora son el ajuste y el encaje al programa de necesidades, que se premia con 20 puntos, la racionalización en la confección del presupuesto, 5 puntos, integración de las soluciones de rehabilitación y restauración con el carácter histórico del edificio, 5 puntos, empleo de soluciones y materiales sostenibles ambientalmente para optimizar la eficiencia energética, 9 puntos, y la potenciación del carácter turístico y visitable del edificio con 10 puntos. Bien, pues, para más información se pueden remitir a la página del perfil del contratante municipal y ahí se recoge la documentación necesaria para que los equipos se puedan presentar. Esperemos que podamos adjudicar lo antes posible y ya empezar toda la tramitación porque estamos sujetos a una subvención y ya creemos que este es el primer paso de muchos que se tienen que dar. ¡Gracias!